Cuando tu novio va en el Uber Acrobacias de Película Cuando te ríes Disimuladamente Cuando no te sale El Tik Tok Me gustaría ser álbitro Para traer el pito en la boca Mmm, bizcocho Cuando pones Unas rolitas en el tráfico Unas melodías perronas Para el tráfico jajajaja Me encanta tu Y tus Cuando bailas twerking Tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo Contigo quiero Me encanta tu Y tus Cuando bailas twerking Tú te arrechas Me vuelves loco de placer La abuelita Tik Toker Ay, te confundí con un pedazo de mierda No te preocupes, amiga Los accidentes pasan Para eso saliste Cuando no te ayude el filtro ¿Qué animal es tu twin? No sé Ay, eres un perro A ver, ¿qué animal soy? Va a salir algo Cuando te cachan en la cocina Que ni se le ocurra Andar encima de mi pan, ¿eh? Ya, oye la ratía Ahí encima de la bolsa ¿Qué? ¿Qué te comiste? ¿Qué agarraste? ¿Qué agarraste? ¿Qué agarraste? Gracias a la piñata La María bien chingona Pegándole a su piñatota La María te esdóritos Después jara 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 Cuando te estás comiendo Un elote Ay, que naca Se está tomando foto con el elote Cuando sales con un famoso Amigo A que no saben Quién me aceptó Una salida A Derbetería Jiménez La pinche vieja Cuando vas con tu abuelita Dejamos a mi hermana Con mi abuelita Una semana Y regreso así Mi descubrió pero va de nuevo Ja, ja, ja Crecer en la fe de verdad Por Jesucristo En nuestro Señor Amén El Señor está ahí con ustedes Y con tu espíritu Ay, no te lo subas Cuando eres imprudente Oye mi amor ¿Qué? Esta es la muchacha Que vino a hacer el trío Con nosotros Si es o no es Cállate No sé si falso El Spiderman En mi país Y la cosa suena El Mini Toretto Cuando parece Chambelán Cuando te duermes Con tu novio Cuando sabes disimular Alarmas chingonas Cuando hace efecto el gym Cuando vas a la premiere Con tu familia Cuando te da hambre Son las 3 de la mañana Me dio hambre Y me voy a hacer Un antojo de madrugada Cumpleaños chingones Cállate Cállate Con tu familia Cállate Cállate Con mi Cállate Cállate Cuando pides a la novia Cuando no es tu día de suerte Cuando te sientas como los demás Cuando despiertas No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajo Suscríbanse al canal Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN